Listo, vámonos. Llegué últimas, ya está desayuno, dejó un caldo. Eso, eso es. Muchas bebidas. Listo, vámonos. Listo, vámonos. Vídeos. Vídeos. Dice que no es como más, pero así yo me ando en él. Vídeos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo, cómo? ¿Qué estamos esperando? ¿Que los esperemos? ¿Tú no deberes empezar con esos? ¿Tú no lo harán? ¿No está todavía? ¿No? ¿Tú no está todavía? ¿Sí? ¡Marica! Yo no sé, Más arriba cuando empezamos, yo vi que usted lo cerró a él, que se le mandó de una, yo vi que está bueno arriba. ¿Tú no lo haría? ¡Sí! ¡Por los híjueputas espejos! ¿Me van a meter comunicador el R1? ¿Cuál? El que trae la cámara acá. ¡Ah! Sí, sí! ¡Chimba! ¿Cuánto? ¿Cuánto graba ahí? ¿Ahí está grabando a 2K? A 60. A 60. ¡Qué chimba! ¡Yo quiero un puto pato! ¿Quieres un pato? ¿Quién va a comprar? Más adelante. Dígame. Uy, qué chimba, ¡Va a pegarse! Severe soporte. no? bueno a verle no? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video